Hay más y cada vez en todos los destinos, pero la capacidad aérea ya no está ahí. Entonces tenemos un problema. Yo tenía una pregunta, que veo que entiendes el tema. ¿Habrá plazas de avión para atraer turistas a Mallorca, a Baleares? Yo creo que habrá. Y otra pregunta, perdona. ¿Cómo es esto de que no faltarán porque en el último momento se podrán poner? ¿Se podrán poner más plazas en el último momento? Hombre, si la demanda lo justifica, evidentemente estamos hablando de una unidad que es flexible, que siempre, yo he oído muchas veces de muchos hoteleros decir, bueno, es que la diferencia entre un tour operador y una compañía hotelera es que tú mañana puedes coger el avión y en vez de mandarlo para Baleares lo mandas para Turquía y lo puedes hacer fácilmente. Yo no puedo coger mi hotel, quitarlo de Baleares y ponerlo en Turquía con tanta facilidad. Evidentemente las capacidades se van adaptando a la demanda. La demanda es la que hay, la demanda ha bajado, estamos en un entorno de crisis, eso lo tenemos que tener todos claro y vamos a perder capacidad. Que la pregunta iba enfocada, quizás el mercado alemán en Baleares va a sufrir menos que en otros destinos. Hombre, hay muchos factores que indican que es así, pero no tenemos que olvidar que otros destinos, como decía Joan al principio, el tema euro es un tema clave en este tipo de situaciones. El mercado británico, como comentábamos, es un mercado que su divisa está sufriendo mucho respecto al euro y la capacidad de compra que ellos tienen es importante. Entonces estamos hablando de dos conceptos, divisa y por otro lado capacidad de gasto. Y la capacidad de gasto repercute en el concepto de producto que va a comprar el cliente. Y el concepto de producto que va a comprar el cliente es un paquete que a él, vamos a decir así, le permita saber cuál va a ser su gasto. Y eso automáticamente, en muchos casos significa, estamos hablando de producto todo incluido, producto con grandes capacidades de servicio, con mucha infraestructura. Y entonces, pues bueno, nos encontramos en que hay destinos, hay zonas en Mallorca o en Baleares donde vemos que la planta se ha quedado un poco obsoleta en ese aspecto y es lo que tú comentabas. Vamos hacia este tema porque se habló, en la IT evidentemente, se ve resentido el turismo familiar que es el que precisamente quiere tener un presupuesto cerrado cuando se va de vacaciones y por tanto en esta situación más que nunca busca el tema del todo incluido. Es un poco el eterno debate también en zonas como Mallorca sobre si deberíamos ofrecer para poder competir, ya que no podemos en precio, ofrecer ese tipo de demandas. Con los estudios que se hacen hoy, es que aunque tenga mucha gente, es que van a perder dinero. El año pasado hubo todos incluidos, y bien, porque si está mal te cuelgan en un pino el cliente, ¿no? Por 19, 20 euros. ¿Cómo se puede salvar un hotelero con 19, 23 euros? Ven todo el día, comer. Desde la zona de cambio, digamos el porcentaje de todo incluido, la zona de cambio no es muy elevado, existe. Yo estoy muy de acuerdo que al final no es el sector hotelero, no es el destino, al final es el cliente. Como bien comentabas al principio, es el cliente el que está mandando. Y estamos hablando de que estamos en un entorno de crisis y esto es lo que hay. Y esto no es de ahora, esto viene ya de muy atrás. Estamos hablando desde mayo de 2007, caída de astro, etcétera, etcétera. Y todo esto ha ido sumando. Si el cliente se encuentra en una situación en la que, ah, que familia alemana, por mucho que nos vaya a salvar el mercado, va a coger 2.000 euros hoy y los va a arriesgar para irse de vacaciones en mayo. O que familia inglesa que antes tenía un margen operativo de, bueno, mi presupuesto es 2.500 para venir y luego tengo para gastar por el nivel, por la relación euro, euro-libra. Hoy, esto, el cliente nos va a condicionar las estrategias de empresa, va a condicionar el destino, la segmentación del mercado cada vez es más grande. Y por lo tanto, el todo incluido es una alternativa que en una situación de crisis se está viendo que está ganando adeptos. Y que, además, lo estamos viendo que se están derivando a países como Turquía, donde la relación calidad-precio lo van a poder obtener más. Sí, señor Oliver. Bien, me quería matizar a unos cuantos puntos, porque cuando hablamos de lo inclusive, el todo incluido, el todo incluido no lo puede dar todo el mundo. O sea, para dar un nuevo inclusive, el establecimiento tiene que tener las condiciones para poder ofrecerlo. Hay que tener en cuenta que el todo incluido ha nacido de estos hoteles, diríamos que estaban apartados de un centro, etcétera, etcétera. Hoteles, a lo mejor, con miles de metros cuadrados encima de la playa. Y entonces se daba el todo incluido porque el cliente tenía, diríamos, pocas posibilidades de salir del hotel. ¿No? Así nació el todo incluido. El todo incluido ahora lo estamos dando por, diríamos, necesidad. Estamos hablando de que el cliente, como quiere ahorrar, le vamos a dar la comida, la cena y tal. Pero cuidado. Cuidado con esto del todo incluido. O sea, me explicaré. Y me gustaría que se me interpretara bien. No vamos a, no tenemos que protituirnos más, perdón, de lo que ya estamos. Y que lo decía en este sentido. O sea, yo entiendo que hay crisis. Entiendo que hay que bajar precios porque los demás destinos los bajan y no queda más remedio. Pero hay una cosa evidente. Bajamos precios, se baja la calidad. ¿No? Yo estoy convencido de que aquí hay varios factores. Primeramente, como ha dicho Jaime de Juan, sobran camas. Esto es el problema número uno que tiene toda España. Diríamos toda España de las partes de costa, diríamos, ¿no? Y esto es una realidad. Y esto es lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No sé, para mí lo que hay que hacer es eliminar camas. ¿Por qué? Si ahora tuviéramos una buena ocupación, podríamos mantener unos buenos precios. Si tuviéramos unos buenos precios, podríamos dar una buena calidad. Si diéramos una buena calidad, vendría un buen cliente. Es así. Si retrocedemos diez años, aquí venían familias, familias, a hoteles de cuatro estrellas que descostaba su dinero. Pero los hoteles daban una buena calidad. No quiero decir que no dejan, porque ahora se me van a pegar encima todos los hoteleros. Y cuidado, que se me entienda bien. Es peligro. Es peligro, pero es una realidad y tú lo sabes como yo, eres hotelero. Y este es el tema. Y venían. Y entonces empezamos, venga camas, y venga camas. Al dar venga camas, venga a bajar precio. Porque si hay más oferta, tienes que bajar precio. Y si bajas precio, bajas calidad. Y si bajas calidad, estas familias no vienen. Así de claro. Me sale mal hablar tan claro, pero esta es una realidad como un tempo. Y esto es lo que sucede. Me dais un minuto para que os explique algo curioso. Y Juan se acordará. Hace muchos años, tal vez 30 o 40, que yo trabajaba en el Tramal Express. Y teníamos un hotelero en Campastilla que nos interesaba coger algunas camas. Hablamos de dos, tres camas, cuatro o cinco. Entonces yo tenía que esperar un lunes que en Mallorca hubiera ganado, porque el hotel era muy de Mallorca. Y este lunes iba y si me llegaba a Mallorca me daba dos o tres camas. Para tener en todo verano. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Porque parece que no hay salida y tiene que haberla, ¿no? No, yo me gustaría, perdón, que me explicara... Perdón un momento, dejemos al señor Palacios que si no le interrumpimos. Yo quiero decir que cuando estamos hablando de conceptos de producto, y ya que ahora veo que habéis entrado en esa dinámica de volver atrás, yo recuerdo cuando el mercado holandés quería contratar apartamentos o apartahoteles en su alojamiento, el hoteleró te obligaba a la media pensión, ¿no? Y eso nadie lo había demonizado y lo entendíamos que era una cosa... ¿Tú quieres la cama? Sí, pero me tienes que comprar la media pensión. Ahora estamos hablando del todo incluido, parece que todo el mundo la demonice. Todos incluidos, hay buenos y malos, igual que medias pensiones, hay buenas y malas. Y lo que tenemos que entender es que un destino como Baleares, o un destino como Mallorca, que tiene una oferta muy diversa, tiene que tener oferta de hoteles en desayuno, en media pensión y todo incluido, y que si mañana pones todos los hoteles en todos incluidos, evidentemente vas a cometer un error muy grave, pero tiene que haber esa oferta, porque esa oferta tiene una cierta demanda y tenemos que tenerla ahí. Es cierto... Perdón, tiene que tener condiciones para ofrecerlo. No, no, sin duda. No dar el todo incluido por dar buenas. No todo el mundo sirve para el todo incluido, igual que no todo el mundo sirve para tener un producto de familias, y no todo el mundo sirve para tener un producto de parejas. Y eso tenemos que tener claro. Pero sí que es cierto... Perdóname que te interrumpo otra vez, lo siento mucho. Los turbooperadores han exigido a hoteleros que no pueden dar el todo incluido que se lo den. Sí, sí, sí. Y esta es una realidad. Entonces el turbooperador ha planteado delante del hotelero y ha dicho, o me das el todo incluido o no firmo el contrato. Correcto. ¿Correcto? Bueno, entonces ¿a qué jugamos? No, pero estamos de acuerdo, pero aquí entendamos dos cosas, y es que vosotros poníais un símil que yo creo que encaja con el que estás hablando tú ahora. Cuando habían pocas camas en Mallorca y el cliente que venía a Mallorca estaba dispuesto a pagar, no cualquier precio, pero otro tipo de precio con la finalidad de tener ese alojamiento. Además, de eso se vuelve a dar вперmón. Y ya está listo